salud gente bienvenidos nuevamente al canal de friend el de dati 87 y acabo de llegar a este mapa harvest court y he llegado en el tatarin porque hoy toca hoy toca explorarlo que todavía tengo artes por ahí oscuras así que vamos a descubrirlo y aclarar todo ese mapa vamos para allá he decidido aquí saliendo del umbral por aquí porque estoy bastante cerca de la esquina norte del mapa así que vamos a echarnos para acá y a ver qué desbloqueamos por ahí ahora prendemos ahora prendemos el radar de tatarin tiene el moto donde es que está donde es que está mirenlo allá mirenlo allí ahí es el mod es el radar y con eso vamos explorando y limpiando la zona si usted no tiene ese radar o usted no puede usar el modus teniendo switch este lo invito para pagar si tiene la fase de uno puede hacer él el encargo que se llama cargo un contrato un contrato que se llama prototipo olvidado que hace eso y consigue un remolque explorador y le va a hacer la misma función que hace la madre así que como para el puntito cuando estamos lejitos entre los palitos para allá estamos a 100 metros por ahí explorando con mucho cuidadito y aquí vamos a que funciones activa el radar y también activa el radar estamos al triángulo y él hace la función como dice el otro radar y hace un ruidito y cuando vamos para cá miren ya exploramos ya hicimos hasta la esquinita limpiamos todo esto así que ahora vamos a seguir moviéndonos por aquí por esta zona vamos a ver cómo cruzamos llegamos ya donde están los molinos y limpiamos por ahí el mapa prenderlo más o menos por ahí seguimos para allá por aquí puedo cruzar yo creo que si se ve profunda esa agua pero yo creo que cruzamos a ver si por ahí ve que se ve como un chichoncito para acá vamos a jugar y yo voy a jugar y está profundo el agua así se caló el motor pero esto tiene el cabristante autónomo ay dios empezamos mal salimos salimos para atrás más abajo en el río me percaté que ahí estaba el cruce puente y está hecho me voy a cortar hasta 4 toneladas así que cruzamos por ahí bien y se dio para donde estaba la marca a ver si seguimos limpiando el mapa gracias por estar por ahí activo pineda y en instagram también gracias por el apoyo gente los que no hayan ido para allá los que no hayan ido para allá los invito por ahí busquen el friend de tati en todas partes que les voy a aparecer espérate no he creado twitter no he creado twitter es el que me está faltando es la maquinaria aquí se escucha como un sonido serán los molinos no sé si los molinos hacen ruido se supone que no hagan ruido pero se escucha se escucha un sonidito extraño por ahí gracias por eso pineda vamos para acá activamos radar exploramos otra parte limpiamos limpiamos la zona seguimos para acá aquí hay otra quebra pero llegamos por ahí más o menos seguimos limpiando todo este lado seguimos para adelante vamos a ver cuando lleguemos allá 25 metros del punto estamos en esta zona y aquí puedo un poquito más para allá un poquito más adelante puedo prender el radar nuevamente que es el mod y limpiamos limpiamos por ahí el mod y ahora que estamos bien activamos radar muchos están más adelantados que yo en el juego lo sé, lo sé pero no hay prisa voy con calma voy con calma vamos a ver si llegamos por aquí a esta zona y si se puede cruzar sin ahogarnos hay que buscar un cruce para el tatarén ok, en contrato lo verifico ahora gracias por la información este mapa tiene taller pero hay que hacer varios trabajos para desbloquearlo ahora lo verifico pero aquí se ve bastante profundo el río allá yo creo que hay espacio para pasar el tatarín que no se lleva mucho aunque es un cocodrilito no se lleva mucho con el agua vamos para allá casi al final del mapa mira que hace el final del mapa por aquí podemos cruzar espero yo poder cruzar cruzamos aquí mira aquí hay una can love acostada ahí cruzamos vamos a seguir para esta zona y lo que vamos para allá así se consigue si aquí cruzamos porque hay palitos aunque se aunque se cale el motor espero yo que se amarre no, es imposible que no haya donde amarrar el cabretano está mala la zona está mala yo creo que allá mira allá allá hay un poquito de tierra saludo Abdel bueno por pasarte por ahí cuál es el país que no existe vamos para allá mira del frente del frente pasamos tiburón pasamos está peligroso pero pasamos todavía nos falta la mitad ah pero allá hay piedra a ver si si más para allá ahora íbamos de camino hacia el otro peñasco por aquí encima debemos pasar vamos tatarin compórtate compórtate que te están viendo de todas partes del mundo se consiguió se consiguió gente pasamos tiburón decía que no pero pasamos aplausos un aplauso de esta paris que buen trabajo que buen trabajo entre nosotros explorando por aquí Abdel se acaba de suscribir así que Abdel muchísimas gracias muchísimas gracias gracias por eso y bienvenido primer sub de la noche son buenos gracias por unirte a la familia aprovechamos aprovechamos para hacer el directito y pasarle un rato bien y ha rendido fruto y ha rendido fruto así que de verdad que muchas gracias por el apoyo y por estar por ahí y por entretenernos juntos mira desbloqueamos esta zona así que ahora nos vamos por el lado del del charco y vamos para aquella torre que se ve allá a lo lejos a la distancia Paco la vio para allá con los biotulares no pasa nada no pasa nada gracias por el apoyo en Instagram claro eso es imposible eso es importante perdón que siempre nos dejen jugar ¿dónde está la mejora Nathan? yo creo que ya la tenía hay una mejora por ahí hay que buscarla si la encontramos la mostramos ya se ve la torre ahí al final ahí vamos en ruta gente estaba viendo yo siempre veo los videos una o dos veces antes de publicarlos y demás yo por lo menos noto el cambio en el micrófono no sé si ustedes lo notan pero la realidad es que sí estoy contento estoy contento me ha gustado bueno verte Gabo Gabo Gamer saludos para Costa Rica bueno que estés por ahí y a todos gracias a todos por estar por ahí de verdad que sí llegamos a la torre ahí se ve mucho campo para trabajar era para allá hay un campito ahí grande ok Nathan ok espero que lo resuelva que lo hayas podido resolver mira por aquí por el pueblo vamos a ver si echándonos para allá encontramos pero íbamos pasando está bonito está muy bonito que el tatarín tiene déficit de tensión y ahora se volvió aquí para hacer el pino suerte que Paco tiene el cinturón cinco puntos como resuelvo gente voy de camino con el 49X a ver si repostó combustible el camión está vacío la cisterna así que hay que rellenarlo también vamos a cruzar por aquí ya he repostado aquí en la estación vamos para afuera para cuando ese eje el tercer eje o el eje muerto se utiliza para para distribuir el peso distribuir el peso del camión y para para más estabilidad pero es para que el peso no es lo mismo que el peso de este tanque por ejemplo esté en en los dos ejes de atrás a que estén los tres se está dividiendo va a ir más cómodo es como el tractor el K7M no es lo mismo que tenga solamente una llanta una rueda a cada lado cuando tiene las dos que prácticamente pasa por encima el barro no es lo mismo hemos llegado a bajar versículo con el combustible vamos a ver dónde está el tatarín este es sí aquí estamos cerca salimos cerquita vamos para allá ya repostamos combustible mira aquí hay una mejora que vamos para allá a buscarla allá mismo ya repostamos combustible vamos para acá a borrar la mancha vamos para esa zona pero yo creo que primero busco la mejora bueno aquí está el 59x 49 perdón vamos a ver qué hacemos hemos descubierto casi todo el mapa ha sido ha sido un buen día ha sido una buena transmisión muchos suscriptores muchos suscriptores en Twitch llegamos a la meta y ahora vamos en camino a ver si busco esta mejora y lo dejamos por ahí vaya con el 49x llegamos cargado de combustible gracias gracias me avisa yo de ahora en adelante le voy a dar más tiempito al juego también lo voy a jugar más porque ya ya explorado que era lo que más aguantaba y lo quería hacer lo quería hacer en directo y eso fue lo que hicimos así que vamos por ahí y así que yo me voy a poner a verificar cuáles son los contratos que van a ser este definitivo que sean buenos hacerlo empezar con ellos según lo que nos vaya dando para poder ir tratando de hacer la fase 8 más llevadera y poco a poco llegaré con el tanque este vamos a llevar vamos a ver el modo de suspensión vamos a ver el modo de suspensión que te veo virándote mucho ya estamos llegando ahí a la mejora y una vez vemos juntos que es lo que nos da vamos ahí cerquita gente y como siempre muchas gracias a todos por el apoyo muchas gracias por estar por ahí y seguimos seguimos con los directos todavía no tengo un horario específico pero mi recomendación es que te pases para Twitch y ahí estés pendiente pues estoy tratando de hacer todos los días yo creo que fines de semana lo haré en la noche este y entonces los días en la semana lunes a viernes en horas de la mañana hora de Puerto Rico hemos llegado la mejora que hemos conseguido es un motor para el K7M la aceptamos ya la tenemos el 8 420T así que lo hemos conseguido gente gracias por haber visto esto gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo recuerda que este es el canal de Friends de Tate87 te invito a que te suscribas dale like deja tu comentario haz tu pregunta si la tienes que hacer nos vemos recuerda que te quiero eso es lo más importante eso sí que no se te puede olvidar te cuidan gente gracias a todos Gracias por ver el video.